Aquí apoyando a las plataformas digitales siempre, ¿no? En este caso Netflix. Bueno, vamos a ver. No, o sea, no. Yo vengo a ver una cosa, o sea, no apoyo. Bueno, si me contratan Netflix, voy a aprovechar. Si me contratan les apoyo, si no, pues no. Y eso, pues eso, nada más. Antonio, ¿tú tienes Netflix en casa? Tengo Netflix, sí. Pero pirateado. Que no, que broma. ¿Pero lo compartes con más gente? Lo comparto con 66 personas. ¿Con 66? ¿Cada uno 20? Tengo varias. Tengo varias de Netflix y lo reparto 65 igual ahora, pues se me ha caído uno. Pues es que soy así, tío. Como compro flores a todo el mundo, pues comparto Netflix. Es una cosa normal. O sea, lo de ahorrar lo llevas a rajatabla, ¿no? Nada, nada. Yo me lo gasto todo en Netflix y en flores. Sí. ¿Pero te a Netflix llevo a mandar flores también o no? No, a Netflix no. Porque como no sé quiénes son, pues no... O sea, que no les conozco, quiero decir. Pero que es una familia. Adriana. Se llama Netflix. No, yo vengo a ver a... Hombre, a Adriana también. No, vengo porque he hecho una peli con Javier Rey. Y, bueno, pues me han invitado y como soy una persona educada, pues me ha parecido muy bien. Y luego, y a Eduardo Noriega. Hombre, a todos. Estos son todos compañeros. O sea, a ver qué tal. La serie habla de la Barcelona de los años 60. ¿Tú crees que ha cambiado mucho? Un poquito, sí. Sí. Dices por los coches y eso. Sí. Por el tema del tráfico de drogas y todas esas cosas. Ah, ¿del tráfico de drogas? De verdad. Está inspirada. Ah, es que no tenía ni puta idea. Debe tener más tráfico de drogas ahora, sospecho. Porque hay más gente, no te digo por qué sean más aficionados. Pero sí, bueno, claro que ha cambiado. 40 años han cambiado muchas cosas. 50 han cambiado muchas cosas, sí. Antonio, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de trabajar en una ficción de época? Tú que has trabajado ya en muchas ficciones. En el CID, que estoy a punto, pues a ver, ahora en serio, porque he dicho otro tipo de chorradas. Esto, hombre, lo bueno es que la historia esté bien. Da un poco igual la época en la que trabajes. Pero siempre tiene mucho atractivo, sí. Hacer que estás en otra época, la forma de hablar es distinta, la forma de moverse probablemente también. Incluso hay épocas recientes, hace 50 años. Sí, tiene sus atractivos, sí. Bueno, es otro tipo de trabajo, hay que ser más cuidadoso con algunas cosas y tal. Está bien también, sí.